Gozo y Paz Gozo y Paz Gozo, bendito es el nombre de Yahweh Mal llamado Pablo Escribió unas cartas Hacia sus Talmidín, hacia sus discípulos Y entonces Vamos a ir A la primer carta a Timoteo Primer carta a Timoteo En el capítulo 4 Primera de Timoteo 4 Vamos a empezar ahí Entonces fíjense muy bien Antes vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 3 Verso 16 Si lo tienen En Primera de Timoteo 3.16 Dice indiscutiblemente grande Es el misterio de la piedad El ojín fue manifestado en carne Justificado en el ruaj Visto de los malajín Predicado a los goyín Creído en el mundo Y recibido arriba en cabod El 4 Omeim Pero el ruaj acodes Dice claramente Que en los posteriores tiempos Algunos apostarán de la fe Uno Escuchando a espíritus engañadores Dos Y a doctrinas de demonios Tres Y eso se está dando ahora Mucho y tú lo ves Pero el ruaj acodes Dice claramente Que en los posteriores tiempos ¿Cuáles tiempos? Ahora Ahora Que están todas las señales Las lunas rojas La maldad Los chemtrails Los asaltos Los secuestros La violencia Los rumores de las guerras En estos tiempos Entonces Algunos apostarán de la fe ¿Cuál fue? La Torah Escuchando a espíritus engañadores La hechicería Y a doctrinas de demonios Eso es la hechicería ¿Sigue? Por la hipocresía de mentirosos ¿Qué? Teniendo cauterizada la conciencia Por la hipocresía de mentirosos O sea, la gente es mentirosa La gente no No dice la verdad No tiene a Yashua Yashua es el camino La verdad y la vida Que teniendo cauterizada la conciencia Esto es La gente peca, 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 peca Y como peca tanto Se le cauteriza la conciencia Y después ya se vuelve ciego No puede ver más allá de su nariz ¿Sigue? Prohibirán casarse Y mandarán abstenerse de alimentos Que Elohim creó Para que con acción de gracias Participasen de ellos Los creyentes Y los que han conocido la verdad Ahora, esto no tiene nada que ver Con Levítico Bajicra 11 Lo de la alimentación limpia Prohibirán casarse Que prohíbe casarse La iglesia católica romana Y mandarán abstenerse de alimentos Que Elohim creó Para con acción de gracias Participasen de ellos Los creyentes Y los que han conocido la verdad Eso no tiene nada que ver Con Levítico 11 Esto va más bien Para la católica romana Donde en la cuaresma Les prohíben comer Los viernes Les prohíben comer Carne Y pero eso sí La gente puede comer Todo lo inmundo Que son mariscos Y demás Y entonces Dice aquí Para que con acción de gracias Participasen de ellos Los creyentes Y lo que han conocido la verdad Y entonces La católica romana Les dice Como han pescado Porque el pescado Era Es hacer culto Al dios Dagón Al dios Dagón Al dios de los filisteos Eso ya lo hemos visto La mitra papal Es la boca del pez Dagón La boca del pez Eso significa Sigue el 4 Porque todo lo que Elohim Creó es bueno Y nada es de desecharse Si se toma con acción de gracias Pero no por eso Vamos a comer puerco ¿Verdad? Entonces se refiere A los alimentos kosher Sigue Porque por la palabra De Elohim Y por la oración Es apartado Esto ya está Administrado En la mala interpretación De la Torah Está en videos Está en audio Está en escritos Está en video Perdón En audio En inglés Fíjense muy bien Porque por la palabra De Elohim Y por la oración Es santificado Dice así Las traducciones Entonces la cristianda Dice bueno La carne de puerco Si yo oro Ya quedo santificado No es así No se refiere A la palabra Del que está orando Sino se le refiere A la palabra De Elohim Que es la Torah Dice porque Por la palabra De Elohim No dice por la palabra De fulano De Juan De Pedro El que esté orando No dice eso Porque por la palabra El cuerpo por dentro Está funcionando bien Y ahora se ve por fuera Muy bien Si su semblante Cambió Y se rió Qué bueno Bendito es el abacados Y ella Primeramente el eterno Ya va a estar acá Sí Primeramente el abacados Entonces a ver Pero la cuestión es esta Si comemos algo contaminado Se contamina el alma ¿Por qué? Porque como platicaba Hace un momentito Con un saquén Si se come algo contaminado Es prohibido O sea Que se está violando Un mandamiento Y si se viola Un mandamiento Se nota Está en la cara Siga Si esto enseñas a los ajín Serás buen ministro De Yahshua Mashiach Nutrido con las palabras De la fe Y de la buena doctrina Que ha seguido O sea Que la Torah Entonces Si esto enseñas a los ajín Serás buen ministro De Yahshua Mashiach Entonces cada uno de nosotros Seamos buenos ministros De Yahshua Mashiach Sigue Desecha las fábulas Y profanas Y de viejas Ejercítate para la piedad Desecha las fábulas profanas Recuerden que de eso Está lleno el judaísmo Como tal No tengo nada En contra de juda Yo bendigo a los amados ajín De casa de juda Pero se refiere a las fábulas A las fábulas A los mandamientos De hombres Recuerda que Shaul Era judío también Y él No aprobaba Todas esas cosas Él fue fariseo De la secta De los fariseos Los más radicales Entonces Él comprendía Que había guardado Muchas fábulas Sigue Porque el ejercicio corporal Para poco es provechoso Pero la piedad Para todo aprovecha Pues tiene promesa De esta vida presente Y de la venidera Entonces el ejercicio Nos va a servir físico Para esta vida Pero no dice Que no sirva para nada Dice que para poco Para poco es provechoso Pero no dice para nada Entonces tenemos que hacer ejercicio Caminar Correr Etcétera Etcétera Andar en bicicleta Ejercitarse 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 Así como se ejercita La mente Nos va a servir para esta vida Pero la piedad Que es Bueno Viná Quieres hijo Más Sabiduría Etcétera Estudiar Torah Y practicarla Nos va a servir para esta vida Y para la vida eterna Bendito es Yahweh Sigue Palabra fiel es esta Y digna de ser recibida por todos Porque es la Torah Palabra fiel El eterno no falla Sigue Que por esto mismo trabajamos Y sufrimos oprobios Porque esperamos En el Elohim viviente Que es el salvador De todos los hombres Mayormente de los que creen Solamente hay un Mashiach Yahweh Quien es Yahshua Solamente Porque Dice que por esto mismo Trabajamos Trabajamos Hay que trabajar rápido 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 Y sufrimos oprobios No importa que te critiquen Porque esperamos En el Elohim viviente Que es el Mashiach De todos los hombres Otra cita más Donde se demuestra Que Yahshua es el Mashiach Y Elohim Mayormente de los que creen Sigue Esto manda y enseña Ese es un verdadero líder El líder no nada más enseña El líder El líder El que es líder El que es llamado como líder Ese Enseña Pero Enseña Cómo se debe de hacer Dice Esto manda y enseña No nada más dice Esto manda Sino esto manda Y enseña Cómo Cómo se debe de hacer Cómo se deben de hacer Las cosas Valga redundancia Sigue Ninguno tenga en poco Tu juventud Si no sé ejemplo De los creyentes En palabra Conducta Amor Ruaj Fe Y pureza Esa es la forma Entonces de un testimonio Y es que Timoteo Era muy joven Muy joven Muy joven Se calcula que tenía Más o menos Unos 18 años No más Entonces Por eso dice Que ninguno Tenga en poco Tu juventud Si no sé ejemplo De los creyentes En palabra En conducta En amor En espíritu En fe Y en pureza Se acuerdan Lo que platicábamos Cuando ministré Sobre que La gente Que aunque no No guarda Torah Decía Yashua era idéntico A su mensaje Si recuerdan eso O sea Era idéntico A su mensaje O sea Lo que decía Lo hacía Porque él es Elohim Entonces nosotros Debemos seguir Su ejemplo Sigue Entre tanto que voy Ocúpate en la lectura La exhortación Y la enseñanza Es que él tenía Que ir hacia allá Ya vimos a dónde Él tenía que ir Hacia allá Entonces Que estuvieran leyendo Torah y practicando En exhortar Y en enseñar Sigue No descuides El don que hay en ti Que te fue dado Mediante profecía Con la imposición De las manos De los akenín Aleluya Nunca dice del presbiterio Eso no tiene nada que ver Sino de los ancianos Los ancianos se ponían las manos Y entonces eran enviados Los talmidín Sigue Ocúpate en estas cosas Permanece en ellas Para que tu aprovechamiento Sea manifiesto a todos Dice la cuestión aquí Perdón La lectura Ocúpate O sea Ocuparse No preocuparse No ocuparse En estas cosas Y permanecer Que quiere decir Perseverar Y Yahshua dijo El que persevere El que persevere El que persevere Será salvo Para que tu aprovechamiento Sea manifiesto A todos O sea Que sea bendecida Toda la que hila Y el 16 Es clave El 16 es clave Sigue Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren Ten cuidado A ti mismo Y de la doctrina Es la Torah Pero ten cuidado De ti mismo No te vayas a desviar Le está diciendo A Tim Perdona A Timoteo Shaul está diciendo A Timoteo Ten cuidado De ti mismo Timoteo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren Y cuánta gente Empieza a enseñar Otras cosas Y arrastran a la gente A negar a Yashua Como Mashiach Como Elohim Y pierden todo Lo que tenían Pisotean la sangre Del Mesías Eso ya no tiene Perdón Según la Tanakh Capítulo 5 Capítulo 5 No reprendas al anciano Sino exhórtale Como a padre A los más jóvenes Como a Jim A las ancianas Perdón No reprendas al anciano Sino exhórtale Como a padre O sea Alguien que es Más joven No puede llegar Y regañar A un anciano No se está refiriendo De anciano De la Keila Sino a un A un viejo Ya No reprendas al anciano Sino exhórtale Como a padre A los más jóvenes Como a hermanos Sigue A las ancianas Como a madres A las jovencitas Como a Hayot Con toda pureza Así se debe de ministrar Pero eso de que Alguien llegue Y a un anciano O sea No anciano De la Keila Sino a una persona vieja A una grande De edad Se le empiece a pegar De gritos No es correcto eso Tres Honra a las viudas Que en verdad lo son Fíjense Porque hay muchas Que se hicieron pasar Por viudas Incluyendo en esta congregación Que terrible No Gente mentirosa Honra a las viudas Que en verdad Lo son Y vamos a ver Las características Para poder ayudarlas Sigue el 4 Pero si alguna viuda Tiene hijos o nietos Aprendan estos primero A ser piadosos Para con su propia familia Y a recompensar A sus padres Porque esto es lo bueno Y agradable Delante de los jim Eso ya lo ministra En una parasha ¿Cómo Josef Estuvo separado De su padre ¿Cuántos años? ¿Alguien se acuerda? Está en las parashas Lo acabamos de ver Bueno Lo estudian Y entonces O sea que Jacob cuidó A Josef Tantos años Y una vez Que Josef No estuvo Con su papá Pero una vez Que se encuentran Otra vez La misma cantidad De años Josef Cuida a su papá Jacob ¿Omen? Lo recompensó ¿De acuerdo? Dice aquí Pero si alguna viuda Tiene hijos O nietos Aprendan estos Primero a ser piadosos Para con su propia familia Entonces De lo que se trata Es que la congregación No tiene la obligación Ninguna obligación Según La palabra del Eterno Aquí De Estar Dando dinero A una viuda Que tenga hijos Y luego que tenga nietos No Tiene que mantenerla No la quijila Lo vamos a ver Aquí La quijila no tiene Esa obligación Los hijos Tienen la obligación Y los nietos ¿Sigue? Mas la que en verdad Es viuda Y ha quedado sola Espera en el ojim Y es diligente En súplicas Y oraciones Noche y día Entonces La que en verdad Es viuda Y que ha quedado ¿Qué? Sola O sea Que no tiene hijos No tiene nietos No tiene a nadie Más que al Eterno Bendito Su nombre Tenemos todo Entonces en él Y tiene la quijila Para que la apoye Sigue el 6 Pero la que se entrega Los placeres Viviendo Está muerta Y es que eso Hemos visto mucho No aquí en esta congregación No pero Uff Cantidad de pecado Sigue Manda también estas cosas Para que sean irreprensibles Porque si alguno Porque si alguno no provee Para los suyos Y mayormente para los de su casa Ha negado la fe Y es peor que un incrédulo Todo papá tiene Todo papá tiene Que suplir las necesidades De su casa La parnazá Que hemos quedado Hemos dicho Si alguien no da el sustento Es peor que un incrédulo Es peor Eso de que trabaje la mujer Y el marido cuida a los hijos Eso es abominable Ante los ojos de la vaca 2 La mujer tiene que estar en la casa Cuidando a los hijitos Cuidando el hogar Haciendo de comer Etcétera El papá A trabajar Llegamos Damos el gasto Como decimos aquí en México Damos el sustento Y se acabó Sigue Se ha puesto en la lista Solo la viuda No menor de 60 años Que haya sido esposa De un solo marido Entonces está poniendo aquí Las condiciones Para los que tenían dudas No estaban preguntando Se ha puesto en la lista Solo la viuda No menor de 60 años Que haya sido esposa De un solo marido Y luego que dice Que tenga testimonio De buenas obras Se ha creado hijos Se ha practicado la hospitalidad Se ha lavado los pies De los kadoshim Hago un paréntesis aquí Pongan mucha atención Por la administración Que se les va a dar el sábado En Shabbat Lógico en la mañana Mucha, mucha, mucha Atención a esto Dice Se ha creado hijos Se ha practicado la hospitalidad Se ha lavado los pies De los kadoshim Se ha socorrido A los afligidos Y ha practicado Toda buena obra Entonces Mucha atención Para la predicación De este Shabbat En la mañana Sigue con el 11 Por favor Pero viudas más jóvenes No admitas Pero nada más está ahí Pero viudas más jóvenes No admitas ¿En qué? En la lista Para ayudarlas Tienen que trabajar Tienen que trabajar Sigue Porque cuando Impulsadas por sus deseos Se rebelan contra Mashiach Quieren casarse Incurriendo así En condenación Por haber quebrantado Su primera fe Y también aprenden A ser ociosas Andando de casa en casa Y no solamente ociosas Sino también chismosas Y entremetidas Hablando lo que no debieran Entonces está claro Sí Debe tener 60 años Hacia arriba Marido Que haya tenido Un solo marido Etcétera Etcétera Que haya lavado los pies Que no sea chismosa Entrometida Etcétera Etcétera Pues creo que no lo va a haber O cuando menos una Aguga en un pagar Pero sí hay 14 Quiero pues que las viudas jóvenes Se casen Críen hijos Gobiernen su casa Que no den al adversario Ninguna ocasión de maledicencia Miren el 14 Quiero pues que las viudas jóvenes Se casen Porque lo marca la Torah Críen hijos Gobiernen su casa Que no den al adversario Ninguna ocasión de maledicencia Aleluya 15 Porque ya algunas Se han apartado En pos de Hasatán Y eso Eso es lo que te decía yo Se ha visto mucho Voy ministrándome Oiga Roe De otros países Está pasando esto Está pasando el otro Etcétera Entonces son arrastradas Porque ellas mismas Quieren irse con Satanás Yashua Gamashé La reprenda Haciendo pecado Sigue 16 Si algún creyente O alguna creyente Tiene viudas Que las mantenga Y no sea grabada La quejilá Así está claro Si algún creyente O alguna creyente Tiene viudas Que las mantenga Y no sea grabada La quejilá A fin de que haya Lo suficiente Para las que en verdad Son viudas Sigue el 17 Los ancianos Que gobiernen bien Te encomiendo esto Como Roe Ve por favor Ve esto La mayoría de hermanos En el mundo En las que Ilot Uy ya viene Este otra vez A molestar Etcétera Le faltan Al respeto Etcétera ¿Por qué? Porque no No han leído La Torah No temen a Elohim No conocen Los juicios Que pueden venir Dice Se han tenido Dignos De doble honor Ahora ya vimos Que tienen que tener Una sola mujer Que no tienen Que ser chismos Que tienen que ser Tener Su familia En sujeción Se han tenido Dignos de doble honor Mayormente Los que trabajan En predicar Y enseñar Se está refiriendo A ancianos De la que gila Sigue Pues la escritura dice No pondrás bozal Al hueque trilla Y digno es el obrero De su salario Esto está predicando Aquí Shaul Que puede vivir Un Alguien que enseña De lo que De la que gila A mí déjenme aparte Hago la aclaración Sigue Contra un anciano No admite esa acusación Sino con dos O tres testigos Porque lo marca Deuteronomio De Barín Lo marca la Torah Nunca Nada así Nada más Tiene que haber Testigos Sigue A los que persisten En pecar Repréndelos delante De todos Para que los demás También teman Esto es muy importante A los que persisten En pecar Repréndelos delante De todos Para que los demás También teman Repréndelos delante De todos Entonces A ver Dice Yashua En Mateo 18 Si no más Sí Dice Es la Torah Dice Llama un testigo Llama otro testigo Y si no Dilo a la que gila A eso se refiere aquí Y tenlo por gentil Y publicano Sigue el 21 Te encarezco delante De lo jim Y de la don Yashua Mashiach Y de sus malajín escogidos Que guardes esas cosas Sin prejuicios No haciendo nada Con parcialidad Así es decir No dejándose Comprar Por así decirlo Como ocurre En la mayoría De la cristiandad ¿No? Eso es horrible Y que será lo mesiánico ¿No? Debemos de hacer eso ¿No? Todo Todo Sin cargarnos De un lado Ni del otro Sigue No impongas Con ligereza Las manos A ninguno Ni participes En pecados ajenos Consérvate puro Entonces aquí Se está refiriendo No impongas Con ligereza Las manos A ninguno No se está refiriendo A que no oremos Por los enfermos Y le impongamos Las manos O oremos Ungiéndole con aceite No se refiere a eso Sino se refiere A imponer las manos Para nombrar a alguien Para nombrar a alguien Entonces debe ser El Roacodes Que nos diga Si la persona falla En un momento dado Entonces le pasará Lo que al rey Shaul Sigue Ya no bebas agua Sino usa de un poco de vino Por causa de tu estómago Y de tus frecuentes enfermedades Y entonces algún día Veré una plática Como médico Sobre las características Del vino Es antiparasitario Mata las bacterias Hace que haya buena digestión Etcétera Etcétera Baja el colesterol Bajan los triglicéridos Se dilatan las arterias Se dilatan las venas Hay mejor circulación Cerebral Retiniana Uff Tremendo Una copa de vino No pasa nada Diario Sigue Los pecados de algunos hombres Se hacen patentes Antes que ellos vengan a juicio Más a otros Se les descubren después Es que no hay pecado Que permanezca oculto Dice Yahshua Los pecados de algunos hombres Se hacen patentes Antes que ellos vengan a juicio O sea Destapa el eterno Las cosas Porque él es bueno Más a otros Se les descubren después Sigue Así mismo se hacen manifiestas Las buenas obras Y las que son de otra manera No pueden permanecer ocultas Así mismo se hacen manifiestas Las buenas obras Y las que son De otra manera No pueden permanecer ocultas O sea que el pecado Sale porque sale Sale porque sale O sea Es destapado el pecado El eterno no quiere que eso Haya pecado En una queila Vámonos con el capítulo 6 Todos los que están bajo el yugo De esclavitud Tengan a sus amos Por dignos de todo honor Para que no sea blasfemado El nombre del ojim Y la doctrina Y los que tienen amos creyentes No los tengan en menos Por ser ajim Sino sirvanles mejor Por cuanto son creyentes Y amados Los que se benefician De su buen servicio Esto enseña y exhorta Y entonces yo ya lo platiqué Pero para los que no escucharon Por amor al eterno En primer lugar Y el amor a los almas Ya expliqué Que si podían tener esclavos Pero como Si la Torah abre de libertad Es que una persona Vamos a suponer Que esta persona Haya sido llevado cautivo Por un ejército extraño O un extranjero Este es judío Este es hebreo Y haya sido llevado Entonces otro judío O otro hebreo Lo podía comprar Para rescatarlo Y tenerlo como esclavo Pero después tendría Que hacerlo libre Según la Torah ¿De acuerdo? Para los que son nuevecitos Porque hoy tenemos visitas No vayan a pensar ¿Cómo es posible? Si está hablando de Torah La Biblia, etcétera Si está hablando Perdón, de libertad ¿Cómo es posible Que hubiera esclavos? No, se refiere Que a un judío Comprara a otro A otra persona El esclavo Para rescatarlo Y después hacerlo libre En Shemitah ¿Sí? En ayo sabático Aleluya Y si el esclavo dijere No, yo no quiero ser libre Porque me ha tratado muy bien Mi patrón, etcétera Yo no quiero irme Lo amo mucho Yo quiero quedarme con él Entonces le dará la oreja Y recuerdan todo eso Aleluya Sigue Si alguno enseña otra cosa Y no se conforma A las sanas palabras De nuestro don Yashu HaMashiach Y a la doctrina Que es conforme la piedad Hago un paréntesis Si alguno enseña otra cosa Y no se conforma A las sanas palabras De nuestro don Yashu HaMashiach Y a la doctrina Que es conforme la piedad Vamos a dar Una de tantas definiciones De piedad Hacer el bien Amar No buscar problemas No ser entrometido Simplemente bendecir A la gente Eso es piedad Para que se entienda Después vamos a dar Otro tema más profundo Pero es bendecir A la gente Pero la gente No se conforma con eso La gente quiere crear problemas Quiere crear problemas Si alguno enseña otra cosa Y no se conforman A las sanas palabras De nuestro don Yashu HaMashiach De la doctrina Que es conforme la piedad Entonces en el número cuatro El capítulo Perdón En el verso cuatro Y en el verso cinco Están las características De esta gente Están las características De esta gente A ver el cuatro Está envanecido Uno Nada sabe Dos Y deliria acerca de cuestiones Tres Y contiendas de palabras Cuatro De las cuales nacen envidia Cinco Pleitos Seis Blasfemias Siete Malas sospechas Ocho Disputas necias de hombres Corruptos de entendimiento Nueve Y privados de la verdad Diez Que toman la piedad Como fuente de ganancia Apártate de los tales Apártate de los tales Entonces Si tú que estás acá Y allá Oyes Esto Oye Yo ya no estoy de acuerdo Con el roye Por esto Que te lo compruebe En qué no está de acuerdo En qué no está de acuerdo En que se haga el bien En qué no está de acuerdo En que no se ministre Kabbalah O quiere Kabbalah Pues que se vaya a otra congregación Que Yo ya no estoy de acuerdo Que ya eso es Elohim Yo ya no estoy de acuerdo Que ya eso es Magia Para empezar Ese es un cobarde Le faltan pantalones Etcétera Quiere meter divisiones Aquí están todas las características Por eso lo hemos dicho El que no quiera esta doctrina Que es la verdad Porque es la verdad Al ser el bien Nunca les quita el dinero En esta congregación Etcétera Se puede ir Pero no crear problemas Etcétera Etcétera No crear divisiones Etcétera 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 Aleluya Es que con ciertas cositas Se da a conocer la gente Hace ratito Estaba yo hablando Con un saquén Es el ruajacodes No la ruajacodes Si se dice la ruajacodes Están aceptando Que un atributo femenino Tiene el ojim Y nosotros no somos cabalistas Ah no Pero es que así se escribe en hebreo Así no se escribe en hebreo Si me doy a entender Y entonces Se van envolviendo En su propia ignorancia Bueno dice aquí Apártate de los tales ¿Cómo dice? No ser No empezar con divisiones Y chismes Y nada de eso No, 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 no Si tú vieras que Se te quitan esta congregación El dinero Que por una boda Se te ha cobrado Un tevilá Se te ha cobrado Por una bendición Una oración Si tú vieras eso Tendrías todo el derecho De abrir la boca O tendrían todo el derecho De abrir la boca A los que han abierto Pero no es así El Eterno nos dio Este lugar bendito Es el nombre de Yao Que es un lugar Bastante bonito y grande Mira hoy De los pagaritos Ellos sí se gozan Aleluya Pero desgraciadamente Se va a ir aumentando Más esto Porque está Los postreros tiempos Ya lo vimos En los versos anteriores ¿Sí? Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada de contentamiento Aleluya Entonces el que El que es bueno La que es buena Da a los pobres Bendice Etcétera 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 Tiene alegría En su corazón Tiene gozo En su corazón Tiene contentamiento ¿Sí? Porque nada hemos traído A este mundo Y sin duda Nada podremos sacar Aleluya Nada Nada Ni los huesos Bendito Yashu HaMashiach Sigue Así que Teniendo sustento Y abrigo Estemos contentos Con esto Amén Eso es importante Tenemos sustento Sí Tenemos abrigo Sí Estamos contentos Se acabó Amén Sigue Porque los que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y lazo Y en muchas codicias Necias y dañosas Que hunden a los hombres En destrucción y perdición Eso no falla Eso es una Es que es ley divina Para que se entienda Es Torah Ya lo hemos ministrado No tendrás Pesas O sea Básculas Injustas Recuerdan esa cita Pagarás lo justo Al trabajador Pagarás a tiempo O sea Dice No retendrás El salario ¿Sí? Del jornadero Etcétera Todo eso está en la Torah Todo eso está en la Torah Entonces La mayoría de la gente Que se hace dinero Ha sido robando Siendo codiciosa Etcétera Etcétera Otra cosa Es que el Eterno Bendiga a alguien Con mucho trabajo En el caso de Abraham Isaac Yacob Etcétera Etcétera Y hasta la fecha Mucho israelita Y mucho yeudí Yeudí Muchos judíos Son bendecidos Porque trabajan mucho Y se acabó Eso es todo Bendito es el abacados Siga Porque raíz de todos los males Es el amor al dinero El cual condiciando a algunos Se extravieron de la fe Y fueron traspasados De muchos dolores Eso ya lo hemos ministrado En varios temas Economía sana Estabilidad financiera Hemos hablado muchas veces De esto Y es que en realidad El que codicia Codicia Quiere más Y quiere más Se mete en muchos problemas Roba Empieza saltando Etcétera Etcétera Dentro de poco Una vez terminando Las cartas Quiero darle Las cartas La carta a los hebreos Surge dar esa carta Porque hay muchas dudas Voy a compartirles Otros temas Y nos vamos a Vamos a aprender más Gozándonos Sigue Entonces vamos a guardar la Torah Sin mancha Sin mancha Que no haya reprensión Hasta que venga Yahshua Bendito es su nombre Sigue El cual a su tiempo Que hagan bien Que hagan bien Que sean ricos Que sean ricos En buenas obras Dadivosos Generosos Entonces tienen que ayudar A los pobres Sigue Atesorando para sí Buen fundamento Para lo porvenir Que echen mano De la vida eterna Aleluya Oh Timoteo Si te vas a deleitar Vas a ver cómo vas a crecer Vas a aprender más Después de la primera carta Timoteo No escribió La segunda a Timoteo Escribió la carta de Tito La segunda a Timoteo